VIAJAR EL SALUD VIAJAR EL SALUD Comienza de esta manera. VIAJAR EL SALUD VIAJAR EL SALUD VIAJAR EL SALUD Realmente un placer tenerlos acá en nuestra provincia porque es un pedacito Iguazú en la cual ofrecemos absolutamente todos los servicios que presta Iguazú. Esta cada día más linda, con productos más en valor, que antes la gente ni sabía que existía, el pasajero común y ahora nosotros justamente le queremos hacer llegar a los operadores estos productos que son innovadores. VIAJAR EL SALUD Bueno, el biocentro es algo que nos costó muchísimo hacerlo porque en su idea inicial hay dos cosas que me apasionan, que es el paisajismo. Hice un mariposario con la apoyatura de mis colaboradores hermosísimo, en la cual liberamos todos los días el 50% de las mariposas que producimos, al igual que producimos orquídeas, bromelias y tenemos un hermoso jardín bellísimo y un invernadero muy muy importante. Y después tenemos la donación del doctor Bo, que es un gran científico argentino que inventó la crotoxina, que él tiene todos animales de laboratorio, serpientes sobre todo, que los tenía en su casa y cuando él se puso muy mayor decidió donarnos al biocentro. Nosotros por ahí somos un poco reticente, pero al ver que no tenían dónde ir, no tenían albergue, le dimos el espacio como para que vengan con su veterinario y hasta el resto de sus días viven dignamente. Es un serpentario, el más grande de la Argentina, en la cual también lo pueden visitar. Se puede programar el viaje ahora mismo que está viendo esta nota con Cuenca del Plata desde su casa, ¿sí? Puede hacerlo. Así es, lo puede hacer desde su casa, lo puede a nuestro operador, a cualquiera de nuestros operadores de acá de Buenos Aires. Tenemos muchos operadores acá en la Argentina que nos venden, así que es indistinto. Los esperamos, para nosotros es un placer que nos visiten en la provincia de Misiones porque nos sentimos orgullosos de tener una provincia tan hermosa. Misiones que nos visiten en la provincia de Misiones porque nos visiten en la provincia de Misiones. Misiones que nos visiten en la provincia de Misiones. Muchos como simbra, trampera, el cajoncito, el hilo, aripuca, es esa trampa que hacía el guaraní, que lo conocen en todo el mundo. ¿Por qué elegimos el nombre? Porque tiene metafóricamente varias relaciones. Primero, esa es la única trampa que nunca mata ni lastima. El animal atrapado tiene una opción de escaparse, de que alguien venga y le tenga lástima o a la olla. Y a nosotros con el medio ambiente y la naturaleza, con comportarnos mal con ella, nos va a ir igual. Entonces le copiamos el nombre, hemos hecho la réplica. Si bien la trampita se hace con varitas chiquitas, con bambú, con tacuada, con alguna rama, estos se han hecho con troncos que fueron rescatados de aserraderos, tumbó una tormenta, mató un rayo. Y para nosotros es simplemente un monumento para pensar en qué trampa estaba el ser humano por depredar su propia casa, la casa de la vida que es de este mundo. Más allá de la selva, más allá del trato con el agua, con la energía, con lo que comemos, con lo que hacemos, lo que decimos, todo tiene algo que ver. En algún momento la naturaleza nos va a cobrar. Primero queremos que la gente que venga a Iguazú pueda ver lo que había en la selva en general. Esto es lo que está acá, podría haber estado en estas dos hectáreas. En el parque tampoco lo van a ver, porque antes de ser parque, durante muchos años, se sacó lo que se pudo y después se creó el parque. Entonces nosotros acá hicimos estas muestras, rescatando estas piezas que la gente pueda ver, pero hace 40 años plantamos especies nativas. ¿Cuál es la idea básica? Nosotros trabajamos fuera de los parques, no tocamos los parques, trabajamos con productores donde queremos que el productor cuide los árboles, produzca con los árboles, haga todo un sistema de aprender de nuevo qué convive con un árbol, qué puede producir, y hacemos pasturas, ganadería, yerba mate, abeja, orquívia, o sea, infinidad de cosas. Como tenemos que volver a aprender, estamos en esa etapa, hace 40 años plantando especies nativas, y que el que quiere puede sumarse con un programa que estamos diseñando, rediseñando y relanzando, que es apadrinar un árbol, donde la persona apadrina por 10 años un árbol. Cualquiera de los hoteles sabe dónde estamos, y si están del lado brasilero, háganse el tiempo, porque realmente van a ver cosas que fueron presentadas de una manera muy especial. Siempre es explicada la visita, no entra nadie sin explicación, porque queremos que entienda que se sume, y si quiere hacer algo con nosotros lo hace, si no, en su casa. Nosotros estamos abiertos todos los días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde del verano, y 6 y media en invierno. A un clic de tu destino, cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200. Viví la experiencia Flecha Bus. Parque Nacional El Palmar Camping Restaurant Paseos náuticos Canoas Bicicletas Te esperamos en Ruta 14, Km 198, Entre Ríos www.campinelpalmar.com.ar Cabañas Torre Colón Pensado para usted que quiere disfrutar de la naturaleza Reservas ingresando en www.torrecolón.com Colón que ofrece un lugar para todos los días América Shopping Con todo lo que necesitas Locales comerciales Gastronomía Cine Y todo tipo de entretenimientos para disfrutar en familia Visítanos en 12 de abril 287 Colón Entre Ríos América Shopping Isidro Parrilla Libre Una combinación de carnes y cortes para tu paladar Urquiza 278 Colón Entre Ríos En Colón Entre Ríos disfruta de la estadía a tu medida Piscina, spa, restaurante y habitaciones de todo tipo Hotel Plaza www.hotel-medioplaza.com.ar Tenemos un producto que se llama justamente Conocer la provincia de Misiones O sea, 5 departamentos de la provincia de Misiones Visitando Banda Que es el yacimiento de Minas Semi Preciosas De ahí emprendemos por la Ruta Nacional 12 Hasta llegar a las ruinas de San Ignacio En las ruinas hacemos la parte histórica Con un guía quien la acompaña a hacer todo el recorrido ¿No es cierto? Orgulloso de las ruinas Que es patrimonio histórico de la humanidad ¿Cuántos kilómetros recorremos antes de llegar o hasta llegar a San Ignacio? Son 250 kilómetros 250 kilómetros Que vamos paralelo al río Paraná O sea, Paraná está muy cerca Paraguay, que son nuestros vecinos ¿No es cierto? Y bueno, llegamos a San Ignacio Hacemos la visita Y de ahí cuando emprendemos viajes de vuelta Hacemos esta parada Que es realmente una parada obligatoria Porque acá mostramos prácticamente lo que es el oro misionero Que es la yerba mate El orgullo de los misioneros Y bueno, un camino típico Como fue la llegada de los primeros inmigrantes a Iguazú ¿No es cierto? Es el camino que ustedes están apreciando acá Que es un camino vecinal acá de este municipio Y del otro lado está la plantación de té También que es orgulloso de nuestros inmigrantes Que han llegado, ¿no es cierto? Y han realmente plantado este producto Que hoy está en todas partes del mundo Y bueno, estamos bastante bien capacitados En la parte histórica ¿No es cierto? Tanto en la parte histórica como en la parte profesional Así que tenemos, ¿no es cierto? Un amplio conocimiento de todo lo que es nuestra provincia Y bueno, es la única forma que el boca a boca De poder así difundir nuestra provincia Y tener más allegado todos los años Cuenca del Plata es una empresa ya pionera ¿No es cierto? Esto comenzó con Eduardo Crunca O sea, y su señora, Patricia Durán Y bueno, nosotros que uno Yo soy una de las personas que acompaño Hace mucho tiempo este emprendimiento ¿No es cierto? De la familia Y bueno, fue creciendo muy lentamente Fuimos viendo todos los circuitos Y hoy prácticamente Cuenca del Plata Cubre todos los circuitos turísticos de la provincia ¿No es cierto? O sea que nosotros, gracias a Dios Estamos con unidades nuevas Estamos habilitados por Transporte de la Nación O sea, tenemos prácticamente todo en orden Y damos trabajo aproximadamente A unas 70, 80 personas Están trabajando Muchísimas gracias Gracias por venir Y espero que lo haya pasado bien con nosotros hoy día Bienvenidos nuevamente a este sitio Pegado al Parque Nacional Estamos muy cerquita de las Cataratas Sobre la Ruta Nacional 12 Es un sitio diferente, ¿no? O sea, la gente viene motivada Para encontrarse con un zoológico Porque lo que vienen a ver acá Son animales silvestres Y se encuentra con un centro de rescate de animales Entonces eso es muy importante Porque Huirahoga no es una colección de animales Como un jardín zoológico Sino es un sitio donde tenemos la oportunidad De hacer rescates de animales atropellados De animales que la gente tiene en sus domicilios Y comienzan a tener problemas, ¿viste? De conducta Entonces nosotros tenemos que hacer ese rescate Los traemos a Huirahoga Y bueno, muchos de esos animales No pueden ser reintroducidos, ¿no? Porque han sido mascotas Pero les damos, en este caso Como el que estamos viendo La posibilidad de vivir en un ambiente Prácticamente casi libre Natural Exactamente Dentro del entorno De donde no tendrían que haber salido nunca Somos área buffer del Parque Nacional Quien no conozca lo que es un área buffer Quiere decir que es un área contigua al parque Que está protegido Está protegido por ley Entonces estas hectáreas Que están junto al parque Son importantes Porque permiten que el parque Siga teniendo sus márgenes intactas Y estamos ubicados en el kilómetro 1638 De la Ruta Nacional 12 A 13 kilómetros de las Cataratas O sea, la misma ruta que conduce a Cataratas Y bueno, invitarlos a que vengan Porque con la ayuda de quienes nos visitan Estamos haciendo todo el trabajo Y el desarrollo de la isla Y lo que vos has observado durante tanto tiempo Por las veces que nos has visitado Gracias a ustedes realmente por la visita Y por la oportunidad de poder comunicarme con la audiencia A un clic de tu destino Cuotas sin interés Sin recargos Fácil y seguro Comprá tus pasajes online Ingresando a flechabus.com.ar O llamando al 4.5.200 Viví la experiencia Flecha Bus Si vas a San Martín de los Andes Hostería La Macía Calidad y confort Atendida por sus dueños www.hosterianamacia.com.ar Arrieros patagónicos Donde podrás descubrir Puerto Madryn Mirando la naturaleza a los ojos Avenida Roca 549 Puerto Madryn Argentina Hotel San Carlos Donde podrás encontrar El descanso y la tranquilidad Que necesita Te esperamos en San Antonio de Areco Provincia de Buenos Aires www.hotel-mediosancarlos.com.ar La verdad que nuestro hotel Es un hotel muy particular Es un hotel temático Uno de los únicos acá en Puerto Iguazú Tiene bueno todo un predio Un predio muy amplio Para que los huéspedes puedan disfrutar La temática de nuestro hotel es Nuestros edificios son réplicas De nuestros edificios históricos Acá en nuestro pueblo Queremos que los huéspedes Además de conocer las cataratas Y lo maravilloso que es Todo el predio natural que tenemos También conozcan un poco de la cultura Y la parte histórica de nuestro pueblo Dentro de nuestros servicios Ofrecemos un desayuno buffet Muy variado Bueno, obviamente frutas Todos los panificados Y toda la gastronomía Se hace acá en el propio hotel Utilizamos todos productos regionales De gente acá del lugar Trabajamos con cooperativas Damos prioridad a la gente A la gente acá de nuestra zona Y también bueno Para lo mismo Para el almuerzo Y para la cena Sí, en el Biocentro Que es un proyecto Que ya hace aproximadamente Cinco años está funcionando Tenemos toda una exposición De flora y fauna preciosa Muchas flora y fauna nativa Y también algunos exóticos Así que la gente que nos visita Podrá apreciar Estar en contacto Y bueno Y vivir la naturaleza Como es acá en Puerto Iguazú Somos un hotel sustentable Al 100% Tenemos paneles solares Utilizamos un sistema de calderas También amigable con el medio ambiente Realizamos actividades Con los huéspedes Para que tomen conciencia De la importancia De lo que es preservar El medio ambiente Y bueno Y respetar Y dejarles a nuestros hijos El día de mañana Un mundo mejor Muchas gracias a ustedes Por visitarnos Una vez más Por si no fui clara Los invito a que vengan Que entren en contacto Con la naturaleza Se recarguen de energías Energías positivas Como tenemos acá Y bueno Los esperamos Que entrenan Que entrenan Que entrenan Que entrenan Y bueno Que entrenan Que entrenan En contacto Y bueno Que entrenan Que entrenan Y bueno Y bueno Este espacio Nuestra empresa, como saben, hace 26 años que está en el turismo nacional e internacional y cuando ustedes nos vinieron a visitar nos llenó mucho de alegría porque realmente el turismo es salud que bien puesto el nombre nosotros en todos estos años siempre decimos, nos dedicamos a sanar gente sanar gente haciéndole olvidar de su estrés el agua, las flores, el canto de los pájaros y eso sana justamente a las personas entonces los pasajeros se van felices es todo un conjunto la provincia de Misiones es muy maravillosa es hermosa en los últimos años nos hemos dedicado al turismo sustentable en realidad desde que empezó nuestra empresa con la hotelería, con la aldea de la Selva Lodge y muchos emprendimientos más también asesorando para que todos hablemos del mismo idioma el turismo sustentable es justamente no una moda, vino para quedarse uno tiene que ser como así a uno le va bien en la vida tiene que repartir a los demás de todo corazón y enseñarles cómo se trabaja en turismo por el compromiso social que genera y además con el profesionalismo y la responsabilidad que esto implica Cuenca del Plata que es la compañía con la cual estamos ofreciendo los servicios de visitas tanto sea de cataratas argentinas como brasileñas desde Puerto Iguazú, desde el sector argentino para visitar el sector brasileño hay que pasar la frontera y llegarse hasta el Parque Nacional do Iguazú lo que es el Parque Brasileño y desde ahí una hermosa caminata que principalmente muestra vistas panorámicas de las cataratas porque el 80% de los altos se ubican sobre territorio argentino entonces lo que privilegia al Parque Brasileño es la vista panorámica y al final una vista cercana de lo que es el sector brasileño de cataratas porque acá tenemos río tenemos naturaleza tanto vegetal como animal y tenemos lo más importante que son las personas las personas acá son sumamente amables al estar en un área de frontera bueno, tenemos la mezcla del Brasil paraguayo y misionero y realmente es un gusto atender a todos los turistas que nos visitan Patricia, gracias por recibirnos la gente ya se va a contactar con ustedes porque no es para venir dos días sino es para venir varios días así que lo organizan directamente a todos los lugares que puedan ir muchísimas gracias a ustedes por haber venido de vuelta y estamos a su entera disposición para ustedes y todos los turistas que nos visitan y en el sector argentino es como que nos insertamos en las cataratas disfrutamos a pleno la cercanía la fuerza de las aguas las vistas diferentes desde diferentes puntos que podemos acceder mediante los paseos que están diseñados en el sector argentino paseo superior paseo inferior la vista de Garganta del Diablo magnífica desde el balcón mirador de Garganta del Diablo y también la posibilidad de los paseos náuticos que le permite a la gente disfrutar aún más de la proximidad de las aguas la fuerza realmente de las cataratas y la ducha en el de Iguazo Inferior no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así llegamos al cierre de otro capítulo de Viajares Salud. Agradeciendo a la empresa Cuenca del Plata que permitió que hoy pudiésemos realizar este trabajo y que vos pudieras verlo en la pantalla, aquí en Viajares Salud. Como siempre te damos la posibilidad de participar del concurso ingresando en el sitio de internet ViajaresSalud.com.ar Allí te registrás y podés participar de todos los premios que vas a ver publicados. Viajar es salud. Tu viaje a la vida. Viajares Salud.com.ar Viajares Salud.com.ar Viajares Salud.com.ar